¡Suscríbete! 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 ¿Ha hecho sal? Sí, sí lo he echado, sí. ¿Y el jamón también? Pues lo que tiene, que es nueva, para que se queme un poco ya no le pasa nada. Ya. Luego... Luego lo cuelgo en el Facebook, José. ¡Suscríbete! 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 ¡Erescríbete! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video